¡Vámosle, no paren! A Miguel Cervantes y Octavio Paz Bien, 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 bien Vamos a estudiar Si no, tú de grande Burrito, si serás ¡Yupi! Bien, 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 bien Vamos a tomar jugos y yogur Para crecer más Bien, 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 bien Vamos a bailar Cumbia y merengue Y chachacha Bien, 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 bien Vamos a cuidar A nuestro planeta Para vivir más Bien, 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 bien Vamos a estudiar Si no, tú de grande Artista, si serás ¡Yupi! ¡Yupi! Bien, 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 bien Cortémonos bien Bien, 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 bien Hagamos el bien Bien, 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 bien Cortémonos bien Bien, 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 bien Hagamos el bien ¡Ven, ven, ven, ven! ¡A vosotros no nos ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡A vosotros no nos ven! ¡Sí!